Pues soy una mujer madura, casada con dos niños preciosos, documentalista y sobre todo soy una persona muy comprometida, muy comprometida con los derechos humanos y sobre todo con mujeres que no tienen la suerte que yo tengo y que tú tienes. Yo creo que hay que trabajar todavía muchísimo por la igualdad y por los derechos de las mujeres y ese es mi compromiso como documentalista y también como persona como mujer sin duda. Creo que es necesario alzar la voz en esos temas. Si miras a nuestro alrededor aquí enfrente se venden mujeres y niñas como si fueran bolsos y zapatos. Lo llaman prostitución pero en la mayoría de los casos es explotación sexual en régimen de esclavitud, de esclavitud extrema. Siga habiendo mutilación genital. La feminización de la pobreza es un hecho. Yo creo que hablar de igualdad es hablar de una cosa muy utópica. Hoy por hoy es imposible. Ayer vi por ejemplo un documental que ha hecho un compañero en India que dice no es país para mujeres. Muchos países del mundo no son país para mujeres sin duda. Pues con las mujeres que triunfan lo que lo que quiero contar es sobre todo romper techos de cristal. Yo creo que a las mujeres desde que nacemos nos ponen plazos. A tal edad te tienes que casar, a tal tener hijos, a tal si no has hecho esto es que eres no sé cuántos. Yo creo que hay que romper todos esos techos de cristal. Te puedes casar o no, tener un hijo o no. Yo creo que podemos decidir, decidir en libertad en el siglo XXI. Yo creo que lo que hay que romper es esos estereotipos y esos techos de cristal que nos marcan esos plazos y reivindicar también la madurez de las mujeres. Las mujeres cuando vamos siendo más maduras mucha gente dice que nos volvemos invisibles y yo creo que por el contrario que yo creo que si no nos ven es porque no quieren vernos. Es decir, yo creo que las mujeres estamos, estamos aquí, lo estamos haciendo muy bien y yo creo que hay que reivindicar nuestro puesto, nuestro sitio, nuestro trabajo y yo estoy muy a gusto con mi cuerpo y con mi persona a mis 48 años. Mucho más a gusto que cuando tenía 20, sin duda. Las patas de gallo, tal, pero no me molestan. Pues bueno, a corto plazo vamos a presentar este spot en las jornadas que yo dirijo en el Festival de Málaga, que se llaman Afirmando los Derechos de la Mujer, pero sobre todo estoy preparando un documental que completa mi trilogía sobre la trata. Yo he hablado de la trata poniendo el foco en las víctimas, poniendo el foco en el consumidor, en el cliente y después de 8 años de investigar en este terrible delito lo que me he dado cuenta es que realmente lo que es es el tercer negocio ilícito que más dinero genera en el mundo, 32.000 millones de dólares genera la venta de seres humanos. Entonces yo creo que lo que hay que denunciar es el mercado, la industria. Entonces voy a emprender un viaje a la inversa del que hicieron tres víctimas de trata, además dos de ellas menores, a Paraguay, a Colombia, a Argentina, a Perú. Y voy a contar un poco ese viaje a la inversa cuantificando este negocio tan grande, que es la compra-venta de seres humanos. Se llama Chicas Nuevas 24 horas y llevo investigando ocho años para hacer esto. He acudido a Redadas y la verdad es que es un proyecto personal y también un proyecto profesional pero también personal por mi implicación con las víctimas de este terrible delito. Es imposible la conciliación. ¿Qué significa la conciliación? Que tú renuncias a montones de cosas porque realmente mis hijos son importantísimos, mi trabajo también. Yo condiciono mi trabajo, los horarios para estar al lado de mis hijos, pero realmente es una carrera continua y es imposible conciliar. Cuando a un niño le pasa algo no llaman a su padre y deja el trabajo, lo dejas tú. Tú dejas colgado un rodaje, dejas colgado y acudes a recoger a tu hijo al colegio. Entonces yo creo que para nosotras la conciliación significa también una renuncia a espacios personales que ya no tienes. Cosas que realmente renuncias y estas cosas de ver a tus amigas que dices bueno, pues es que me gustaría encontrar esos huecos, esos espacios. No los tienes. Eso es la conciliación.